...que es como involucrado el BIF municipal, se dijo que íbamos para 15 días para concretar un presunto fraude o bien que cumpliera. Ya pasaron 15 días, no ha cumplido esta asociación, por lo tanto, le he pedido a la categoría que de inmediato resuelva ya, pero también comentarles que se ha tomado la decisión de que en la medida de evolución de esos dineros entregados va con cargo a un préstamo que tiene que solventar en su momento los que resulten responsables. Por lo tanto, hoy ya se mandaron las denuncias, se lavó un conjunto que también los resultados de fraude, así que los beneficiarios firmen esa denuncia y se presente al Ministerio Público y de esa manera pueda completarse la reparación del daño. Entonces aquí tenemos dos vías, una la administrativa, la contraloría, que va ya a resolver de mañana pasado sobre la responsabilidad administrativa interna de los funcionarios del BIF municipal. Y por otro lado, la denuncia, la denuncia penal para que se finque la responsabilidad de quien vino a ofrecer este servicio, se hizo de ese dinero y no ha cumplido, para que a través del daño penal se reintegre que estamos hablando de 245 mil pesos, más o menos, pesos menos, menos, pero ya la denuncia penal para que, pues una vez que se concluya. Nos habíamos desaparecido con tres personas o podamos restarcir el daño. Entonces, el comunicado oficial es de que ya nosotros agotamos la espera, no se cumplió con entrega de despensas, vamos a proceder entonces contra los responsables en lo interno y también en lo externo, para retener el comunicado oficial y no haya por ahí rumores o informaciones a medias. Pero sí, algo que es importante es de que a ningún beneficiado, a ningún beneficiado se le va a dejar, se le va a dejar la deriva. Pero también precisar que el ayuntamiento, el ayuntamiento nada tiene que ver en ese asunto. En el fin municipal se añade y le diga que de responder se va a necesitar esa responsabilidad. Y de hoy en adelante lo que nos preocupa es de que con todo esto habrá asociaciones altruistas. Hay club de leones, clubes rotarios, asociaciones de otro tipo que nos van a tener miedo a ofrecer algo y luego no cumplir. Pero de ningún modo vamos a estar más pendientes, vamos a resolver esa parte en el fin municipal para que no haya ese tipo de sorpresas ni ese tipo de fraudes. Por lo tanto, quedan comunicados, pero nadie va a quedar sin el ser atendido en la asistencia política de su denuncia y también que logren la de mucho resumen. Pues si no hay otro asunto. Si en ese tema yo considero que se tiene que tomarse las medidas precauciones necesarias porque finalmente la gente que se dejó sorprender pues sigue elaborando dentro de aquí. Entonces pues habría que tomar las precauciones necesarias y si se va a ingresar a un repuso del municipio pues de la misma manera asegurar su regreso. Sabemos que son denuncias bastante tediosas para resolverse, para que se le haga la evaluación del daño y no nos vaya a suceder que salgamos de nuestro periodo y que no esté resuelto ese asunto. Entonces la sugerencia es que se tomen las medidas necesarias para que no sea un gasto que se vaya a un fondo perdido, nada más sería mi comentario. Sí, vamos a tomar este tipo de precauciones. Esta manera que no va a dar ningún daño al patrimonio municipal y antes que termine este año haremos un informe de cómo queda todo esto. Lejera del Departamento Jurídico, hoy tuvimos una reunión ya para tomar la decisión hoy por la mañana y la decisión fue que el control de resuelva ya. Resuelva porque hace las responsabilidades internas y funcionarios para que podamos tomar la decisión respecto de ellos y por fuera la vía penal para ir sobre la gente defraudada. Entonces vamos muy aparente a todo esto para que nada quede impune. ¿Sí? ¿Sí? Y nada más en torno a...